Yo, 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 yo. El Juanchu es el barrio mi tonada, mi religión es el Ra, mi cruzada. Alucinante como cuento de hadas, mi alma vuela, no la tengo encerrada. Sobre el Pi resolviendo encrucijada, vamos pa' arriba, es una corazonada. Rata mi rap, mi crew, mi manada No se relaje, no la debo dada Me da yo lo más y prenda la rama Ponga los temas, todo lo que me trama En la calle, cobrando y haciendo tranza Rimas de oro, yo ando en mi salsa ¿Qué te pasa? Esto es pura melaza Arroz con pollo, cocinando en mi casa Bendición, prosperidad para mi raza Y no se canse, que la muerte lo alcanza Mucho amor y respeto pa' lo mío Todos bienvenidos a andar mi camino R.A.P. Mi vida, mi destino La calle me llama, esto es por lo que vivo Mucho amor y respeto pa' lo mío Todos bienvenidos a andar mi camino R.A.P. Mi vida, mi destino La calle me llama, esto es por lo que vivo Y lo bueno siempre vuelve Así se lo lleve el río Así se lo lleve el mar Y el amar siempre volverá Así sea en una ballena o en una estrella fugaz Y me toca trabajar dos veces Para ganarme el pan Y no mirar atrás Y estar contento con lo mío Con mi sonido Sin afán para rapear Y es un sacrificio este oficio Y es mi vicio El pensar para cantar Y tengo historias pa' contar Y no cosas pa' mostrar Solo amor pa' los demás Y así será La vida es un concierto donde nadie gana Pero todos quedan contentos Y gracias a Dios por mis intentos Por los momentos La disciplina, mi mejor maestro Mucho amor y respeto pa' lo mío Todos bienvenidos a andar mi camino R.A.P. Mi vida, mi destino La calle me llama, esto es por lo que vivo Mucho amor y respeto pa' lo mío Todos bienvenidos a andar mi camino R.A.P. Mi vida, mi destino La calle me llama, esto es por lo que vivo Bambam Fire Guancho y las putas calles Tom, 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 Full F.R.C. Producciones D.C. Sound Bay Vamos Oye Mis Tini Ok Fantasimusic Not happening No Oh No No We Dob Be ね No Oh No 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 No